Por qué será que soy adicto a ella Y es que de lejos se me nota Que tengo la cabeza por ella Y es que de lejos se me nota La nota que siento por ella Y es que de lejos se me nota Que tengas una traga loca, loca Por qué será que soy adicto a ella Será por su boca, será por su ser O por eso y por el paso que tiene Que cuando la miro me fleo me vea Por qué será que soy adicto a ella Y era por la forma que aplica que besa Y ella es sensual, no sabe bailar No sabe mover, no sabe moler Me acarició y yo volé Me acarició y yo volé Y me diro yo volé, yo volé, yo volé Y ella es sensual, no sabe bailar Me besó y me llora Por qué será que soy adicto a ella Será por su boca, será por su ser O por eso y por el paso que tiene Que cuando la miro me fleo me vea Por qué será que soy adicto a ella Será por la forma tan rica que besa ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!